Nadie comprende lo que sufro yo, canto pues ya no puedo sollozar. Solo temblando de ansiedad estoy, todos me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me has visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado por loquiera que yo doy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya empezar? Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí. Te he buscado por loquiera que yo doy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya empezar? Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí. De mí, de mí, de mí. De mí, de mí. De mí, de mí. De mí, de mí, de mí.